Evangelio del día 20 de enero de 2021 Fabián y Sebastián Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba el sábado y acusarlo. Entonces, le dice al hombre que tenía la mano paralizada. —Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó. —¿Qué está permitido un sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre. —Extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor Antes que tenía250, disciples,TIps salieron. unleash los déjanos. Desde arriba del juego, —En ella.